La salud de nuestro municipio Sea bien atendida, que en el hospital los atiendan bien Pero estamos por todas las veredas diciéndole a la gente de santuario, a la gente del campo Que nos informen de las anomalías, que nosotros tenemos que darnos cuenta por boca de ustedes Cómo los están atendiendo Con gran tristeza veo yo cómo por ejemplo la EPS Comeba No atiende a nuestros santuarios aquí en el municipio Tienen que ir a Pereira o a la Virginia Hemos estado mandándole cartas, la personería ha estado tomando cartas en el asunto Hemos escrito a la superintendencia de salud Le hemos escrito al gobierno nacional Porque yo considero que prácticamente nos están atacando Porque cada mes sí nos llega el cobro Pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo, vamos a seguir haciendo la tarea También quiero contarles que hoy se encuentran en nuestro municipio Profesionales especialistas en medicina Atendiendo a los santuareños Especialistas santuareños que son orgullo nuestro aquí Y que les interesa tanto santuario y que tienen tanto sentido y pertenencia Que hoy están gratuitamente atendiendo a los santuareños Los más necesitados, el hospital coordinó esta jornada con las historias clínicas Y la gente que más necesita estos especialistas Allá en el hospital De manera que felicitaciones a estos grandes especialistas santuareños Muchas gracias, esperamos contar con ustedes No solamente el día de hoy, sino muchas veces Porque el santuario sí que necesita de esto De manera que yo invito, como les decía a ustedes ahorita A que nos hagan saber ¿Dónde estamos funcionando mal? En salud Queremos llegar a Peralonso A Playa Rica, a Corinto, a Cominal A todas las veredas A la Marina, a Playa El Rosal Todos ustedes deben sentirse bien atendidos por el hospital Y si no es así, háganoslo saber Que nosotros vamos a tomar cartas en el asunto Porque para nosotros este tema es de vital importancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!